Oiga, el delegado de la Comisión Nacional del Agua en Michoacán, Jesús Camacho Pérez, anunció que las altas temperaturas, esta ola de calor, continuará todo el mes de junio, todo julio y también agosto. En Michoacán estaremos llegando a temperaturas alrededor de los 40 grados centígrados, las máximas y las mínimas no serán menores de 29 grados durante lo que resta de junio, julio y agosto. Tenemos ahí para junio, julio y agosto, para junio tenemos un pronóstico de que habrá temperaturas de 30.4 grados por arriba de la media que fue de 30.3 y vamos a alcanzar temperaturas por arriba de los 40 grados. Para julio la tendencia se mantendría igual, vamos a tener temperaturas por arriba de los 40 grados, más sin embargo comparado con junio va a bajar a 29.4 el pronóstico, un poquito por arriba de la media de 28.8. Y para agosto tenemos igual, en algunas zonas vamos a tener temperaturas por arriba de los 40, 45 grados, más sin embargo el pronóstico es que baje a 29.2, que estará un poquito arriba de la media que es de 28.6.